Muy buenos días a todos, soy Folagor y hoy os traigo ya los Knicks, los Knicks o Gamertags que he escogido para este nuevo Road to Gamertag. Si no sabéis de qué va la cosa os dejaré aquí arriba el link de la explicación de lo que estoy haciendo ahora mismo y también tenéis aquí arriba, justo arriba, podéis pinchar y ver el primer episodio del nuevo Road to Gold o Road to Gamertag que he empezado hoy a las 4 de la tarde. Sabéis que va a ser una serie diaria todos los días a las 4 de la tarde a excepción de los fines de semana que no sé a qué hora será. ¿A qué hora queréis que sea los fines de semana el Road to Gold? Va a ser diario como os digo, así que también lo voy a subir sábados y domingos, así que podéis escoger, dejar aquí abajo en la caja de comentarios a la hora que queréis que sea el Road to Gold. Estoy totalmente flexible a cualquier horario, me da igual básicamente, vais a seguir viendo el Road to Gold y otro vídeo, otro comentario, así que no hay problema. De lunes a viernes vais a tener el Road to Gold a las 4 de la tarde y luego vas a tener el típico comentario de lo que sea, de un gameplay de Call of Duty, información de Black Ops 2, Halo 4 o lo que sea a las 8 de la tarde, siempre, siempre a las 8 y media de la tarde, perdón, no a las 8, a las 8 y media siempre vais a tener otro vídeo de Fola comentado, Halo 4, información, etcétera, etcétera. Así que siempre, todos los días a las 10 de la noche podéis meteros en mi canal y ver dos vídeos nuevos, así que no hay problema. Bueno, venga, vamos con ello, vamos con ello. Sabéis que os pedí que pusieseis Gamer Tags para cambiarme el Gamer Tag, evidentemente, para que cuando acabe el Road to Gold, pues me cambie el Gamer Tag a otro nombre porque me aburría ya lo de Soy Multipolar. Sabéis que tengo de Gamer Tag Soy Multipolar y me lo quiero cambiar. ¿A qué me lo voy a cambiar? Pues no sé. Por eso os pedí que me pusieseis buenos Gamer Tags para ver qué tal. Y bueno, pues he escogido unos muy buenos, unos que me dejan en evidencia para los episodios más... Por si tardo mucho en cambiarme... Por si tardo mucho, perdón, en sacarme de oro la P90, así que si tardo mucho pues me voy a poner un Gamer Tags que me deje en evidencia. Y si tardo poco, pues me pongo un Gamer Tags que me guste, básicamente. Bueno, venga, vamos con ello. Norberto GB11, perdón, Norberto GB11 me puso de Dual Scorpion. Hay mucha gente que me puso de Dual Scorpion también y bastante gente repitió los mismos Gamer Tags. Aparte, algunos tenían la manita hacia arriba, así que he escogido los que más os han gustado. Los que más me han gustado a mí, evidentemente, pero también los que más os han gustado a vosotros. Así que si acabo el Road to Gold en el episodio 21, me cambio el Gamer Tag a de Dual Scorpion. Esto lo puso Norberto GB11 y la verdad es que el Gamer Tag me gusta. Hace referencia de Dual Revolver, evidentemente. Yo he usado mucho las Dual Scorpion y por eso creo que me lo podría cambiar si acabo el Road to Gold en el episodio 21, que espero que no porque hay algunos que me encantan. Es de los que menos me gustan, así que bueno, es lo que hay. Bueno, si acabo el Road to Gold en el episodio 22, me voy a cambiar el nombre a Soy Mutsca Polar. Este Gamer Tag me hizo mucha gracia cuando me lo puso. Hay mucha gente que lo puso, pero el primero que lo puso fue I Fuck Your Mother. Buen Gamer Tag, o sea, buen nick para YouTube. I Fuck Your Mother. What the fuck? No entiendo nada. Pero bueno, el nick es cojonudo, el nick, perdón, el Gamer Tag. Soy Mutsca Polar, haciendo honor evidentemente a Mutsca, un youtuber. Seguramente tendréis aquí abajo en las subbox de mi canal, tenéis su canal, por si no conocéis a Mutsca. Todo el mundo conoce a Mutsca ya, así que no sé de qué coño estoy hablando. Así que si acabo el Road to Gold en el episodio 22, pues me tengo que cambiar el Gamer Tag a Soy Mutsca Polar. Evidentemente no he hablado con él, pero sé que no habría ningún tipo de problema en ponerme de nick Soy Mutsca Polar, así que no pasa nada. Bueno, episodio 23. Si acabo el Road to Gold en el episodio 23, este nick me lo puso de Ricky Cat. Y si acabo el Road to Gold en el episodio 23, pues me cambio el Gamer Tag a Coca Fola. Haciendo honor evidentemente a la Coca-Cola, pero Coca-Fola es lo que hay. Me hizo mucha gracia, dije, pues bueno, también tenía bastantes manitas arriba y me gusta, así que si acabo el Road to Gold en ese episodio, pues me cambio el Gamer Tag a Coca-Fola. Ahora empiezan los buenos. Los que más me gustan son los del episodio 24, episodio 25 y episodio 26. A partir del 26 ya son un poco que me dejan en evidencia, que no me gustan nada, pero me los tengo que poner porque si no, no tiene gracia este Road to Gold. Así que es lo que hay. Vamos con ello. Episodio 24. Vividor Folador. Este me encanta. Lo puso Ángel Novella. Me encanta, me encanta. Vividor Folador es increíble. Sabéis que me llamo Folador. Folador. Vividor Folador. Haciendo honor a lo de la que se avecina, que por cierto, sale hoy, empieza hoy a las 10 de la noche, creo. La sexta temporada de la que se avecina. Así que bueno, me gustó y si se acabó el Road to Gold en el episodio 24, pues me cambio el Gamer Tag a Vividor Folador, que creo que está bastante bien. Pero bueno, venga, si acabo el Road to Gold en el episodio 25, me cambio el Gamer Tag. Esto lo puso Luis Sánchez González a OpaFola. Hay mucha gente que se rió con esto. O sea, el tío lo puso. Tuvo un montón de manitas arriba. Estuvo como top comment un montón de tiempo. Y hubo gente que empezó a comentar y dijo, hostia, este es buenísimo, este es buenísimo, buenísimo. De hecho, yo hasta lo tuiteé y dije, este nick es muy bueno. O sea, estoy por cancelar la serie y cambiarme de nick ya OpaFolaStyle porque es muy bueno. Haciendo honor, evidentemente, a OpaGamnaStyle. Uno de los vídeos más vistos de YouTube en los últimos meses. Creo que de los últimos tres meses es el vídeo más visto de la historia. O sea, es como el que más reproducciones ha tenido en un corto periodo de tiempo. Es increíble. Yo me quedo flipado con ese vídeo porque cada vez que me meto, tiene como una página de comentarios de segundos. O sea, cada 15 segundos tiene una página nueva de comentarios. Así que es espectacular lo de ese vídeo. Y la canción, evidentemente, es increíble. Y el baile aún más. Yo lo he bailado, evidentemente lo he bailado. Bueno, venga. Se acabó el Road to Gold en el episodio 26. Me voy a cambiar el Gamer Tag. Me cago en la Kona. Esto lo puse yo. Lo creé yo. Así que me pongo de nombre Folagor. Y me gustaría, me gustaría, la verdad, cambiarme el Gamer Tag. Me cago en la Kona. Y espero cambiarme el Gamer Tag. Me cago en la Kona. Así que espero acabar el Road to Gamertag o el Road to Gold en el episodio 26, perdón. Y bueno, ahora empiezan los jodidos. Los que no me gustan nada, pero si no, no tiene ningún tipo de gracia este Road to Gamertag o Road to Gold, como os digo. Como queráis llamarle. A ver, a ver. Se acabó el Road to Gold en el episodio 26. Me cambio el Gamer Tag a YoDigoPessy. ¿Sabéis que yo soy de Folagorada? Y el típico anuncio de Fernando Torres que decía YoDigoPessy porque soy de Folagorada. Yo soy de Folagorada y este tío sabía que era de Folagorada. No sé por qué sabe que soy de Folagorada. Bueno, lo he dicho por Twitter, pero no sé por qué sabía que soy de Folagorada. Little Peke PS3 es el que lo puso. Así que si acabo el Road to Gold en el episodio 27, que ya es demasiado joder, espero no tener 27 episodios porque tengo un tótem de doble experiencia por arma. Espero no acabarlo en el episodio 27, pero si lo acabo en el episodio 27, pues ya me tengo que cambiar el Gamer Tag a YoDigoPessy que no me gusta. Pero aún me gusta menos el del episodio 28, haciendo honor a Staxx. Uno de los mejores youtubers que más me gustan que trae gameplay puro de Call of Duty. Es uno de los mejores jugadores que he visto o de los mejores que suben gameplay a YouTube. Además comenta decentemente bien y trae un gameplay exquisito que por lo menos me gusta. Yo por lo menos le veo solo por el gameplay porque es que juega muy bien, juega bastante bien. Así que me cambio el Gamer Tag si lo acabo en el nivel, en el episodio 28 a Byfolax. Un poco de gracia. Este lo puse salva 14.520. Así que si acabo el Road to Gold en el episodio 24, pues me cambio a Byfolax. Y este es el que menos me gusta. El que menos me gusta. Si acabo el Road to Gold en el episodio 29, me cambio de Gamer Tag WillyrexFanboy. Uff, 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 uff. Espero no acabarlo en el episodio 29 como lo acabo en el 29. Os juro que por mis cojones, por contrato, porque vamos, lo juro. Me cambio el Gamer Tag a eso, pero por favor, espero no acabar el Road to Gold en ese episodio porque no me haría gracia cambiar el Gamer Tag a WillyrexFanboy. Y evidentemente creo que no voy a llegar al nivel 29, pero, y si llego, pues me lo cambio. Y por último, en el nivel 30, episodio 30, perdón, si acabo el Road to Gold en el episodio 30, me cambio el Nick a Noob Enfadado. Está mejor que WillyrexFanboy, pero como sé que no voy a llegar al episodio 30, porque si no he llegado en el de la MI6, ¿cómo voy a llegar al de la PP90? No me jodáis. Estos dos últimos, el de WillyrexFanboy lo puso AirNautiluX13, vaya nicks que os ponéis, no me jodáis. Y el de Noob Enfadado lo puso XeneticsWhatTheFuck o XeneticsWTF. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Ya he puesto los nicks, los Gamer Tags, por si acabo el episodio en esos, por si acabo en ese número de episodio. Así que, bueno, ahí están los 10 nominados, por así entre comillas, los 9, 9 nicks, bueno, son 11, pero 9 porque no voy a acabarlo en menos de 20 episodios, evidentemente. Van a ser desde el nivel 21 hasta el nivel, desde el episodio 21 hasta el episodio 30. Madre mía, las veces que me he confundido ya hoy, no sé qué coño me pasa. Así que ahí están, uno de esos dos van a ser mis nuevos Gamer Tags, por favor, no me los quitéis, no hagáis la puñetera gracia de gastaros 800 Microsoft Point para hacer la gracia de quitarme un nick. Espero que no, por favor. Así que, bueno, aquí están. Los dejaré seguramente en cada episodio del Road to Gamer Tags. Como os digo, he subido ya hoy uno, así que pinchar y verlo, no hay problema. Así que los dejaré en la descripción y podéis ir viendo y a ver en qué episodio lo acabo. Espero acabarlo en el 26 porque el Gamer Tag de Me Cago en la Kona me gusta. Pero bueno, el de 24 de Vividor Folado y el 25 de OpaFolaStyle también me gusta. Nada más. Un vídeo bastante largo, creo, pero bueno, no pasa nada. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!